En el marco de la celebración del Día de la Virgen del Carmen, varios accidentes aparatosos se registraron durante este domingo, dejando víctimas mortales y personas heridas. El primero de ellos se registró hacia las 6.30 de la tarde en la vía entre la Lizama San Alberto, en el que se vieron involucrados tres vehículos, dos tipo camioneta y un automóvil. En el hecho también resultaron cuatro personas con lesiones leves, las cuales fueron trasladadas a centros de salud para ser atendidas. Según las autoridades, la hipótesis que se maneja es que uno de los conductores adelantó en una zona prohibida, ocasionando el accidente. El segundo hecho se registró hacia las 11 de la noche en la vía Río Hermitaño-La Lizama, jurisdicción de la vereda Campo 23 del Corregimiento, el centro. Este accidente fue protagonizado por una buseta que cubría la ruta Bogotá-Santa Marta y un camión de servicio público, el cual transportaba tubería. Lastimosamente, en este hecho perdieron la vida cuatro personas que iban a bordo de la buseta de transporte especial, entre ellos una menor de ocho años, una mujer de 87 años y dos hombres, incluido el conductor del vehículo. La hipótesis que manejan las autoridades es que la buseta en la que iba un total de siete personas a bordo realizó una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario, lo que provocó el siniestro vial. La comunidad de la vereda Campo 23 manifiesta que el mal estado de la vía ha provocado varios accidentes en la zona, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que se tomen acciones y de esta forma evitar que más vidas se pierdan en este sector. Gracias. 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 Gracias.